Formulación de cargos Fiscalía formula cargos con base en los elementos de convicción que recaba durante una investigación. Así, se identifica el delito de acuerdo a la tipificación establecida en el Código Orgánico Integral Penal. Esta determinación jurídica evita la impunidad, ya que permite juzgar delitos y alcanzar sentencias condenatorias más allá de cualquier duda razonable, al demostrar con pruebas la existencia del delito y la responsabilidad de los procesados.